. De cara a la renovación de la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, informó que buscará ser candidata al cargo, siempre y cuando el proceso se abra a la militancia con el objetivo de que se cuente con el respaldo popular, pero que en caso de que no sea así, renunciaría a la institución porque, no se puede estar gritando en el desierto. En entrevista con El Sol de México, Ortega Pacheco reconoció que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, quedó muy lastimado tras el descalabro electoral del año pasado, por lo que, insistió, deben ser los PRIistas los que decidan, cuadri de vuelta en la jugada, va por su propio partido político, es importante consultar a la militancia y que no se tomen decisiones en acuerdos de unos cuantos, sino que la militancia pudiera opinar, ya que si no se hace, nos darán la espalda, como ocurrió en el pasado proceso electoral, explicó. La yucateca demandó a la dirigente Claudia Ruiz. Masí emita la convocatoria pero que sea a través de una consulta a la militancia, por lo que de no darse la consulta, valoraré mi postura porque tengo dos años gritando en el desierto. Recordemos las firmas que me acompañaron. En mi aspiración a la presidencia de la República, he estado platicando con los militantes y creo que varios podrán dar cuenta que la militancia lo que quiere es participar sobre el destino del partido y recuperar al PRI, refirió. En este 2019, el PRI tiene que renovar su dirigencia nacional, misma que dejó Malio Fabio Beltrones para el periodo de 2015 al 2019 y que tras su renuncia asumió Enrique Ochoa, posteriormente lo hizo René Juárez y finalmente Ruiz. Masieu. Gracias por ver el video.